En inmediaciones del parque Huanca, cerca a las 10 de la mañana, un agente de seguridad ciudadana de Huancayo fue agredido físicamente por un sujeto en aparente estado de ebriedad al momento de ser intervenido junto a cinco de sus amigos, con quienes se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en un espacio público. Tras la alerta de los vecinos, agentes y miembros del ejército peruano, se personaron hasta el parque, donde encontraron un aparente estado de ebriedad a seis jóvenes, entre varones y mujeres, sin el uso de sus mascarillas de protección. Al ser intervenidos, Sales encontró entre sus pertenencias algunas botellas de licor, procediendo a incautarlas y botar su contenido. En ese momento, uno de estos jóvenes, totalmente alterado, empujó y le dio un puñete en el rostro a uno de los agentes, haciéndolo caer en el cerco de las áreas verdes. De igual forma, comenzó la lanza de insultos contra los militares, razón por la cual los agentes procedieron a detenerlo con el apoyo de efectivos de la Policía Nacional. La mañana, realizando el patriajo respectivo con miembros del ejército peruano, a altura del parque Madre Huanca, visualizamos a seis sujetos de Iván, aglomerados, sin mascarilla, los cuales al intervenirlos se pudo notar que tenían botellas de licor. Al pedir su identificación, uno de ellos se pone agresivo, al ver que estaban arramando sus tragos encontrados mezclados, los cuales lanzan un puñete a un miembro de serenazgo lanzando paladas sueces a miembros del ejército, con los cuales se les calma hasta la llegada del efectivo policial. Se le traslada a todos a la comisaría de Huancayo para las diligencias correspondientes. Finalmente, los desadaptados, que se negaron en todo momento a identificarse, fueron trasladados hacia la comisaría de Huancayo para llevar a cabo las diligencias correspondientes y se puede imponer la denuncia respectiva.